Bienvenido a este video. Hola, soy Vanessa. Hoy conocemos a una antigua rata. Este Khan fue utilizado para el pastoreo y así evitar el pago de impuestos. Proviene de Inglaterra. Esta raza es conocida como Bough Tire o viejo pastor inglés. Es juguetón, muy tolerante y divertido. Sociable con otros perros. Es apto para niños y un buen compañero. Si deseas conocer más sobre este lindo Khan, sigue viendo el video que te presentaremos más información sobre él. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Ya nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho… Gracias.